No es posible que se llegue a un arreglo de una condena mínima, de una devolución de solo 25 o 30 millones de dólares, lo cual implicaría entonces que la corrupción es uno de los mejores negocios en este país. Me robo 300 millones, paso 5 años preso porque con media pena va a salir, y devuelvo 25 millones. El negocio del siglo, eso no es posible. Por lo tanto hay que buscar otro tipo de explicación. Todos sabemos que muchos de los destinatarios de ese dinero están ligados a poderosos grupos empresariales vinculados al partido Arena y a altos miembros del partido Arena. Lo que están haciendo es evitar que esos nombres salgan a flote. Lo que están haciendo es evitar que en medio de la campaña electoral, que iría paralelo el juicio de Antonio Saca, comiencen a destaparse prominentes figuras de la política y del empresariado nacional vinculados a ese partido, involucrados en actos de robos, de lavados de dinero y de corrupción en ese gobierno. Creo que eso es lo que están evitando. De paso el fiscal está haciendo el favor para ver si de esa manera logra su reelección. Eso es lo que he señalado, no en uno, sino ya en dos Twitter, y cada uno lleva ya más de 200 retweets. Lo cual significa que hay una importante aceptación en las redes sociales sobre esto que yo estoy diciendo, que es un juicio lógico fundamentalmente. Exactamente. Hablaba usted también de evitar un proceso de cancelación del partido. Efectivamente, es decir, mucho de este dinero fue a parar a las arcas de arena. Así como es evidente que fue a parar el dinero de los fondos de Taiwán, que según el gobierno de Taiwán venían para los damnificados, que es quien dieron ese dinero, los damnificados del terremoto, que todo el mundo sabe de que fue a parar ese dinero a las arcas del partido arena para la campaña del mismo don Antonio Saca, pero que ese partido, a pesar de todos los actos delictivos cometidos, nadie habla de cancelarlo. Nadie habla de cancelarlo, a pesar de que el lavado de dinero, robo de las arcas públicas, son delitos expresamente señalados en la ley y que además de eso son causales de cancelación de un partido político. Ok, gracias.